Jorge Rodríguez, ministro de comunicaciones de Venezuela, bajo el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y uno de los líderes negociadores que se encontraba desde este lunes aquí en Barbados, anunció que la tercera ronda de negociaciones auspiciadas por Noruega llegaron a su fin el miércoles en la noche, esto por medio de su cuenta de Twitter. Sin embargo, hay que recordar que hasta ahora el gobierno de Noruega y también el gobierno interino de Juan Guaidó no han entregado un parte oficial ni se ha determinado cuáles fueron los puntos básicos de estos diálogos y si hay un avance o no en estas negociaciones. Mientras tanto, se cuestiona si las declaraciones de Diosdado Cabello, quien indicó que no irían a elecciones presidenciales y que ya tenían presidente, podría haber influenciado esta decisión. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Barbados para Efecto Cocuyo. ¡Gracias!